Y pasamos a temas de movilidad como una medida para apalancar el mejoramiento del transporte masivo. El alcalde de Cali solicitó a Metro Cali agotar todos los trámites para que el municipio pueda comprar un centenar de buses para el mío. Afirmó el alcalde de Armitage que el municipio debe adquirir al menos 100 buses para aportarlos al sistema de transporte integrado. Estamos buscando ver cómo somos capaces mínimo de aportarle como municipio 100 buses más al mío, que busquemos cómo financiar eso. La verdad es que hoy en día los bancos no están muy seguros de ponerle más buses a los míos porque les ha ido mal en ese sector, pero yo espero que podamos romper ese círculo. Sostuvo el mandatario local que ni siquiera con los 900 buses del mío que actualmente existen en el parque automotor, el sistema estaría operando de forma óptima. Fuera de meter los 900 que tenemos, tenemos que meter 100 o 200 buses más. Ese es un programa que lo tenemos que hacer, tenemos que buscar la financiación, tenemos que meter esos buses y que esos buses se autopaguen. ¡Gracias!